Gracias por estar aquí en nuestro canal oficial de Los 40, soy Tony Aguilar y te traigo el tema más importante del país que ya no será para Major Lazer. Ellos lo han conseguido durante dos semanas consecutivas con Lean On, pero el nuevo número uno es para Everything Is For, así es como se llama el nuevo álbum de Jason Rulo, que va a lograr ser número uno también en nuestro chart de la lista oficial de Los 40 con este One to One Me. Disfrútalo, paz y amor y buena semana. ¡Suscríbete al canal!